Vamos a alargar Con el concepto de límite finito Para ello acá tenemos Un PDF que después se lo voy a estar enviando Fíjense voy a compartir pantalla Y dice acá Límite de una función escalar Límite finito cuando X tiende A un número también finito Bueno, acá está Fíjense Fíjense ahí A ver voy a poner Para poder anotar Listo Fíjense, esta es la definición del límite Límite finito Cuando X tiende al número finito Acá ¿Qué dice esto? Dice, el límite cuando X tiende a De una función F Es igual al número L Miren, es igual al número L Si o solo si Para todo Epsilon positivo ¿Qué es el Epsilon positivo? Es el radio del entorno que se encuentra en el eje de las Y Ya lo vamos a ver Se verifica que existe un delta Que generalmente está en función de ese Epsilon Y que también es positivo Tal que para todo X se verifica que Miren, como acá tenemos Fíjense Fíjense Un implica A esto lo vamos a leer como entonces Entonces, mirá Acá vamos a comenzar leyendo Si Si X pertenece al dominio de la función Y ¿Se acuerdan que era esto? Ahí lo puse abajo Miren ¿Qué era? Era un entorno Reducido Con centro en el punto A Y radio delta Si las X entonces Pertenecen al dominio de la función Y a ese entorno reducido Con centro en A y radio delta Entonces las imágenes De esos valores de X Deben pertenecer A este entorno Con centro en L Y el radio Epsilon Este entorno con centro en A Y radio delta Se encuentra sobre el eje de las X Y el entorno con centro en L Y radio Epsilon Se encuentra sobre el eje Y Bien Vamos a Hablar un poquito de esta definición Para que ustedes la entiendan Fíjense Nosotros acá Vamos a poner Vamos a hacer un pequeño gráfico Y acá tendríamos Al eje de la Y Ahí Y acá vamos a Hacer el eje X Entonces tenemos El eje X Y el eje Y Y vamos a Graficar Por ahora Una recta Por ejemplo Una recta como esta Y vamos a poner un punto Sobre ella Donde vamos a analizar El límite Por ejemplo Vamos a hacer así Va a ser este punto Cuya Coordenada Va a ser A Y este sería Acá estaría Fíjense Este sería F de A Pero acá Como lo hice Abierto Es como que no lo estuviera tomando No lo estuviera tomando Y vamos a poner A la imagen de A Por acá más o menos Por ahí Entonces tenemos Que esta sería F de A Fíjense Acá tenemos el punto A Y este sería La imagen Acá está F de A Acá justamente En este punto Ahí que está vacío Sobre la recta No lo toma No toma la recta El punto A Y esto es por qué Porque lo que tienen que saber Ustedes Es que este punto A ¿No es cierto? Acá nosotros tenemos El límite ¿De qué? Cuando X Tiende al punto A ¿De qué? De la función Y este punto A A ver si se acuerdan ¿Cómo tenía que ser Este punto A? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que ser Ese punto A? ¿Eh? Un punto de acumulación Profe Un punto de acumulación ¿De qué? Del dominio De la función Un punto de acumulación Del dominio De la función No se olviden De eso Es importantísimo ¿Y por qué? Porque cuando vos Lo analizás Si es un punto De acumulación Vos lo que tenés Que hacer acá Es un entorno Reducido ¿Ves? O sea que no lo tenés Que tomar Para el análisis Del punto A Y acá tendrías Por ejemplo ¿Qué me decía La definición a mí? Y la definición Me decía que Para todo Épsilon positivo Para todo Épsilon positivo Acá estaría el l Este sería L sería El centro De este entorno Que se encuentra Sobre el eje De la i Para todo Épsilon positivo Y el épsilon Es la distancia Que hay desde acá Desde el límite Hasta cada extremo De ese entorno ¿Eh? Esta distancia Es épsilon Ese sería El radio Del entorno Con centro en l Que se encuentra Sobre el eje De la i Para ese valor De épsilon Dice que Nosotros tenemos Que encontrar Un delta Ese delta Ese delta Fíjense Es el radio El delta Es el radio Del Entorno Con centro en A Que se encuentra En el eje X Acá Entonces Nosotros partimos Del épsilon Para encontrar El delta La distancia La distancia Que hay Del centro Del centro Del entorno Hacia cada extremo Esa que estoy Marcando ahí Ese sería Nuestro delta Este es delta Este es delta Buenísimo ¿Y qué dice La definición? La definición Dice la siguiente Que para todo X ¿No es cierto? Que pertenece ¿A quién? Al domínio De la función Y decía Al entorno Reducido Con centro en A Y radio Delta Eso es lo que decía La definición Este Que está acá Es el entorno Reducido Con centro en A Y radio delta Ese entorno ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra? En el eje De la X Bien Bien Acá se encuentra Bien Entonces ¿Qué dice? Que para Todos los valores ¿No es cierto? Que pertenecen al domínio En función Y a ese entorno La imagen Las imágenes De esos valores Las voy a escribir acá Porque no me alcanza O sea Las F de X Deben pertenecer Al entorno Con centro en L Y el radio Épsilon ¿Eh? Entonces Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a elegir Por ejemplo acá Un valor de X Acá estoy eligiendo Un valor de X Ahí ¿Ven? Para ese valor de X Que sí pertenece Al domínio De la función Y Al entorno Reducido Con centro en L Esta que está acá Sería la imagen Una pregunta ¿La imagen Pertenece a ese entorno? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Pertenece al entorno Con centro en L Y radio Épsilon? ¿No? ¿Lo están viendo ahí? Sí Por supuesto ¿Eh? Para este valor de X Que está acá También También Perfecto Para este valor de X Que está más cerquita Todavía de A ¿Se cumple La definición ahí? Sí ¿Sí? Entonces ¿Y ahora qué pasa Con estos valores de X Que son mayores que A Por ejemplo para S ¿Se cumple Ahí la definición? Observe Acá estaría Ahí estaría la imagen ¿Se cumple o no? Sí Sí Se cumple Entonces ¿Qué podemos observar? A medida que X Tiende a A Tanto por izquierda Como por derecha Las imágenes Tienden ¿A qué valor acá? Las imágenes Tienden ¿A qué valor? A L A la L Exactamente Las imágenes Tienden a L Tienden al mismo valor L Entonces L Que está acá Ese numerito Sería El límite De la función L Sería El límite De la función ¿Se entiende O no se entiende De la definición? ¿Eh? Sí Acá Acá Quiero que vean Una cosa Que es muy importante Esto en valor absoluto Fíjense X Menos A En valor absoluto Tiene que ser Mayor que cero Y menor que delta Esto chicos Esto que está acá Es una distancia Esa es una distancia Una distancia De Y esa distancia De Es la distancia Que hay Desde dónde Hasta dónde ¿Se anima a decirme? No es de cero Hasta Epsilon Vale Ahí lo puse Mira Es la distancia Que hay Desde el valor De x Que vos elegiste Hasta dónde Hasta A Hasta el punto De intersección Con la recta O no Hasta A Es la distancia Esto que está acá Es el entorno Reducido ¿Eh? Todos los puntos Que van a pertenecer A ese entorno Reducido Tienen que cumplir Con esa definición Con esa condición Que la distancia Que hay Desde el punto Hasta A Que es el centro Del entorno Tienen que ser Más chico Que el entorno Que el radio Perdón Tienen que ser Más chico Que el radio Entonces ¿Qué pasaría Por ejemplo Si yo tengo Mira Acá Voy a graficar Acá voy a graficar Esto ¿Eh? Y voy a escribir Ahí Miren Ahí El punto A ¿Sí? Acá Y acá A igual distancia Hacia la izquierda Hacia la derecha Este sería A más Delta Y este sería A menos Delta El entorno Reducido Toma Los extremos Toma Los extremos El entorno Reducido ¿Sí o no? No No Y al centro Al centro Tampoco Tampoco Bien ¿Y qué distancia Es esta Que estoy marcando Desde el centro Hasta el extremo ¿Qué distancia Sería en el entorno Reducido? El radio Delta ¿Eh? ¿Y qué dice? ¿Qué dice La definición? ¿No es cierto? ¿Qué me dice a mí La definición? Porque para que un punto Pertenezca Al entorno Reducido ¿Qué se tiene que cumplir? Y se tiene que cumplir Lo siguiente Que la distancia Que la distancia Que hay del punto Por ejemplo Esa distancia Que hay del punto X Hasta A Es decir Esta distancia Que va desde acá Hasta acá Esa distancia Que nosotros Le habíamos puesto De nombre De Esta distancia Esperen Ahí no se me marco Ahí está Esta distancia De Ahí la estoy escribiendo De ¿Cómo tiene que ser Con respecto al radio Del entorno? ¿Cómo tiene que ser Esa distancia? Ahí está la distancia ¿Cómo tiene que ser? Menor Exactamente Para que pertenezca ¿Eh? ¿Qué pasa si Esa distancia Es igual A delta? ¿A dónde estaría? Estaría justo En el extremo Digamos Muy bien Estaría en el extremo Y si está en el extremo ¿Se cumple con esta definición Que está acá? ¿Se cumple con esa condición? No Porque dice que tiene que ser menor Muy bien Tiene que ser menor Perfecto ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Qué dice? Sí, es lo mismo Para el otro lado Dice Dice que acá Tendría que ser positiva ¿Eh? No puede ser cero ¿Qué pasaría Si el valor X Toma el centro? ¿Qué pasaría Si ahora X Toma el valor centro? ¿Cómo quedaría Ahí la desigualdad Esta? No se cumpliría Diría Acá X toma el centro O sea que daría A menos A Que sería cero Y esto En valor absoluto Tiene que ser menor Que el delta Que si lo cumple ¿Pero cumple con esta parte? ¿Es mayor que cero? No No ¿Ve? Entonces ¿Qué tiene que pasar? Acá lo que tenemos Que hacer nosotros Para Para el límite ¿Eh? Lo que tenemos que hacer Es tomar puntos Que pertenezcan A ese entorno Reducido Y para que los puntos Pertenezcan Al entorno Reducido Tiene que ser Aquellos valores Que sean Más grandes Que A menos delta Hasta A ¿Ven? Sin tomarlo A Y los valores mayores que A Hasta A más delta Ahí está ¿Eh? Esta es una distancia Esto que estoy señalando acá Es una distancia Chicos Esto es una distancia ¿Eh? Y ahora vamos a analizar Esta parte Que tengo acá Y esto también Es una distancia ¿Sí? Nada más que sería La distancia Que hay de dónde Esta que sería La imagen Del valor de X Esa es la imagen ¿Eh? Y este sería El centro del entorno Que es L Entonces Si ustedes analizan Analizan Acá vamos a poner Mira Vamos a poner así ¿No? Ahí Fíjate Acá Vamos a poner El centro Que sería L Acá vamos a escribir L más Epsilon Y acá vamos a poner L menos Epsilon Y esto sería El entorno Que se encuentra En el eje de las Y Bien ¿Qué pasa si ustedes tienen Que una imagen Cae por acá? O sea que esta sería F de X Esta sería F de X Miren La distancia Que hay de acá Hasta acá ¿Qué distancia es esa? ¿Qué distancia es esa? Que estoy marcando ahí Que hay del centro Hasta el extremo ¿Qué distancia es? ¿Qué distancia es esta? Que hay del centro Del entorno Hasta el extremo Es el radio Del entorno Muy bien ¿Eh? Y fíjate La distancia Que estoy marcando ahí Desde el centro Pero hasta F de X Esa distancia La hemos puesto En nombre D ¿Cómo tiene que ser Esa distancia ¿Eh? Con respecto Esa distancia En valor absoluto Estamos hablando ¿No? Con respecto al épsilon ¿Cómo tiene que ser? Menor Para que pertenezca Al entorno ¿Eh? Menor Eso es lo que me dice Esto que está acá ¿Eh? Eso es lo que me dice La definición Y cuando yo me esté Acercando Hacia el punto A Las imágenes Se tienen que acercar Al mismo valor Si se acercan Al mismo valor Las imágenes Pertenecen al entorno Con centro en L Y radio epsil Y se acercan Al mismo valor Que sería el centro Del entorno Acá Bueno L sería El límite De la función ¿Se entiende O no se entiende Eso? Eso es muy importante Es muy importante La definición ¿Hay algo Que no entiendan? Esto es La definición Por sí sola ¿No? Observen Y me dicen Acá Voy a hacer un eje y Acá el eje x El eje x El eje y ¿No? Y habíamos hecho Nosotros recién Una recta Como esa Ahí está Y acá Habíamos hecho Algo así Este sería Y este que está acá Sería L Ahí estoy formando El entorno Que se encuentra En el eje de la y Donde el centro es Miren Ahí está Ahí está Voy a tomar Un valor De x Como por ejemplo Este Que está acá ¿Ese valor de x ¿Ese valor de x Pertenece Al entorno Reducido Con centro de nado Y radio delta? ¿Ese valor de x Pertenece Al entorno reducido? Sí, profe La imagen Pertenece La imagen Ahí está Mirá F de x Pertenece Al entorno Con centro de nado Y radio epsilon Sí Sí Entonces ¿Qué pasa acá? Acá se está cumpliendo La definición Entonces acá Vos tenés Mirá Estos son los valores De x Que vos podés elegir Y tenés que Acercar Esos valores De x A Y cómo te podés Acercar a Te podés acercar Por izquierda Y por derecha Si te acercás Por izquierda Estás calculando Lo que se llama El límite lateral Izquierdo Si te acercás Por derecha Estás calculando El límite lateral Derecho Entonces Acá Por ejemplo Tomo un valor De x Que se encuentra En el semi En torno Izquierdo Y fíjate Que esta sería La f de x ¿Eh? Y por este lado Cuando yo me acerco A x por la izquierda A a por la izquierda Las imágenes Tienden Hacia l Y cuando me acerco A a por derecha Las imágenes También tienden Hacia l Y como tienden Al mismo valor Se dice Que l Es el límite De la función Bueno ¿Alguna pregunta Hasta acá? Se entendió bien Prof ¿Eh? ¿Y el resto? Sí prof Bien Ahí Agustín Respondió bien ¿Y el resto? ¿Qué pasa? Che ¿Están en la Están en el aula? Se entendió bien ¿Por qué nos responden? Les pregunto Yo Si ya entienden Si Yo ya lo sé El tema ¿Por qué nos responden? No entienden algo Me dicen Adrián No entendí esto Si para eso estoy Para eso estoy Adrián No entendí esto Mira La verdad que no me acuerdo Que era un entorno Que era un punto de acumulación Y me preguntan Me preguntan Bueno Vamos a continuar Miren Esto es importante ¿Eh? ¿Para qué me sirve El límite de una función Cuando X tiene un valor determinado? El límite me sirve Para saber A qué valor Tienen las imágenes De la función O sea La F de X Cuando X se aproxima Hacia el número A A vos te interesa Saber Hacia qué valor Se hace Cuando vos te acercás Hacia el punto A Los valores de X Tienden hacia A A vos te interesa Saber Hacia qué valor Se acercan las imágenes ¿Eh? A qué valor Tienden las imágenes Acá Tienden a un valor L Las imágenes Cuando yo me acerco A X por izquierda Las imágenes Tienden a L Y cuando me acerco A X por derecha Las imágenes También tienen a L Entonces L Es el límite De la función Entonces Me interesa Me interesa a mí Lo que pasa En el punto A Me interesa Saber lo que pasa Justamente En X Igual a A ¿Qué opinan? Creo que no Profe No Profe No Muy bien Me interesa Saber A cuál valor Tiende A O sea El límite Izquierdo Y el límite Derecho Creo que era Claro A vos te interesa Te interesa ¿No es cierto? Hacia qué valor Tienden las imágenes Cuando los valores De X Tienden Por izquierda Y por derecha Hacia A ¿Sí? No te interesa A vos lo que pasa En el punto A Acordate Que es un punto De acumulación Del dominio Entonces no lo vas A tomar Al punto A Por eso Cuando nosotros Hicimos la gráfica Acá Observen Cuando hicimos la gráfica Mirá dónde está Mirá acá dónde está Cuando X vale A Mirá dónde está F de A Pero no me importa Ese valor ¿Eh? A mí lo que me importa Es cuando yo me acerco Por acá Por izquierda Hacia A Y por derecha Hacia A Me interesa saber Hacia qué valor Tienden sus imágenes Si tienen a un mismo valor Ese valor Que en este caso es L Es el límite De la función Si tienen los valores Distintos Y no tiene límite Justamente en ese punto ¿Eh? Bien Perfecto Bueno Acá dice Hagamos un ejemplo Si la función F de X Igual a 2X Menos 1 Y el punto X Igual a 2 Bueno Ese punto va a ser A ¿A qué valor Tiende la función Cuando X Tiende a 2? Para hacer Un estudio numérico Hagamos tender X por valores Muy próximos a 2 Pero que sean menores Que 2 Y luego Hacemos lo mismo Pero valores Mayores que 2 Y observen Acá tenemos Una tabla Miren Acá estoy haciendo Tender a X Por valores menores Que 2 Acá estoy tendiendo A X Por valores Menores que 2 Y vamos a poner así Un supraíndice Acá negativo Que indica Que a X Lo estoy haciendo tender Por la izquierda Por valores menores Y miren esto 1,9 1,99 1,99 9 1,99 Cada vez más Más cerquita a 2 Pero por izquierda ¿Qué pasa cuando Hago la tabla De valores Y a estos valores Los reemplazo En En las X De la función Estas son las imágenes Cuando vale 1,99 ¿Qué me dio? 2,8 1,99 2,98 1,999 2,99 2,998 ¿Qué podemos observar? Que por este lado Por este lado Las X Tienden a ¿Qué valor? A 2 A 2 Y observen ahí ¿Qué pasa con las imágenes? Mirá 2,8 Tienden a 3 Exactamente Tienden a 3 Entonces En ningún momento Lo hemos tomado Al valor 2 Porque no me interesa Lo que pasa a 2 Me interesa Lo que pasa Cuando X Tiende a 2 Entonces Cuando X Tiende a 2 Por izquierda La función Tiende O sea Las imágenes Tienden hacia 3 Ese valor Se llama Límite lateral izquierdo O sea Que sería El límite Cuando X Tiende A 2 Por izquierda De la función Que es 2X Menos 1 Y esto Me dio 3 Este Es el límite Lateral izquierdo Que nosotros Lo vamos a poner así Es el límite Lateral derecho ¿Se entendió? ¿No se entendió? Bueno Ahora veamos Qué pasa Ahora veamos Qué pasa Cuando yo me acerco Por valores Más grandes Que 2 Siempre que pertenezcan Al entorno reducido Pero que sean mayores Que 2 O sea Serían las X Que tienen Hacia 2 Pero por derecha ¿Qué pasa? Acá están Acá estoy tomando Valores de X Mirá Que pertenecen Al entorno reducido Pero que son Más grandes Que 2 2,1 2,01 2,001 Fíjense en las imágenes 3,2 3,02 3,002 3,0002 Y ahí ¿Qué pasa? Cuando yo me acerco Cuando me acerco ¿A dónde? ¿A dónde me estoy acercando? Acá Acá me estoy acercando A 2 ¿Ve? Acá me acerco a 2 Pero por la derecha ¿Qué pasa acá Con las imágenes? Y primero 3,2 3,02 3,002 O sea que Las imágenes Están tendiendo Hacia 3 Las imágenes Se acercan Hacia 3 Y acá tampoco Yo he tomado El valor 2 Porque no me importa Qué pasa en el 2 Me interesa ¿Qué ocurre Con las imágenes De los valores de X Que se acercan Hacia 2 Por derecha Me interesa Ver Esas imágenes Hacia qué valor Van tendiendo En este caso Tienden hacia 3 Ahora Anteriormente Anteriormente Vimos que también Tendía hacia 3 Y si por derecha También tiende Hacia 3 Entonces ¿Qué significa? Que el límite Es 3 ¿Se entiende o no? Si vos Tomas límite Por izquierda Y te dio 3 Tomas el límite Por derecha Y también te dio 3 Entonces Si los límites Son iguales Existe el límite En este caso Tendían hacia Qué valor Hacia 2 Ahí está Lo que vimos recién El límite lateral Izquierdo es 3 El límite lateral Derecho Es 3 Si los límites Laterales Son iguales Entonces Podemos decir Que el límite Es 3 Directamente Y ahí dice ¿Qué interpretación Podemos dar a esto? La siguiente Dice Cuando X se aproxima a 2 Tanto por valores menores a 2 Como por valores mayores que 2 Las imágenes de la función Tienen el mismo número 3 Y eso sería El límite ¿Se entiende o no? ¿Cómo vamos a caer? Bien 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 Bueno A ver Ahí está la gráfica Ahí está la gráfica Cuando vos te acercás Hacia 2 Por acá Por izquierda Las imágenes Tienden Hacia 3 Cuando te acercás A 2 Por la derecha Las imágenes También tienden Hacia 3 Y no me importa Lo que pasa Justamente en 2 No me interesa Lo que pasa en 2 Si no No se olviden Me interesa saber Hacia qué valores Tienden las imágenes Cuando X se acerca Tanto por izquierda Como por derecha Hacia 2 Listo Miren Acá tenemos Una función Una función F Que para valores Para los valores Menores Que 1 ¿Sí? Sería para las X Menores que 1 La función es 2X más 1 Ahí está Y para las X Mayores que 1 La función Le vamos a poner G Como para distinguirlo Ahora ¿No? La función Es X Menos 2 Al cuadrado ¿Ven? Y Este Cuando vale A ver Quiero ver una cosita ¿Hasta ahí ¿Me siguen o no chicos? Para la X Menor que 1 Sería la recta Para las X Mayores que 1 La gráfica es La parábola ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí Sí Bueno Nosotros vamos a calcular Vamos a ver El límite Eso quiero calcular El límite Cuando X Tiende a 1 De esa función F El límite Cuando X Tiende a 1 De la función F Bueno Fíjense ¿Qué observan ustedes? ¿Qué pasa si yo me acerco Hacia 1 Por acá? ¿Qué pasa si yo me acerco Hacia 1? Las imágenes Corresponden A la recta O a la curva A la curva A la parábola A la recta Cuando yo me acerco Por izquierda Por izquierda Está la recta Entonces ¿Qué va haciendo Acá la recta? ¿Hacia qué valor Tiende? Miren La imagen ¿A? ¿Qué dice? A 3 Hacia 3 Exactamente Por ejemplo Para este valor de X Que está acá La imagen Sería Esa Se acerca un poquito Más hacia 1 Mira La imagen Sería esta Mientras más cerca De 1 estoy Mientras más cerca Más cerquita de 1 estoy Fíjate que acá Las imágenes Tienden Hacia 3 Muy bien Muy bien Che ¿Y qué pasa Por el otro lado? ¿Qué pasa por la derecha? ¿Qué ocurre cuando Yo tiendo Hacia 1 Pero por valores Más grandes que 1? ¿Eh? Fíjense ¿Qué va pasando acá? Acá Este me da Como 0,6 Acá Mirá 0,70 y algo Y acá Están aproximando a 1 Exactamente Tiende a 1 Mirá Cuando yo Calculo El límite lateral izquierdo Me dio 3 El límite lateral derecho Me dio 1 ¿Cómo son esos límites laterales? Distinto Son distintos Si son distintos ¿Existe límite o no existe límite? No existe No existe Decía que acá El límite No existe ¿Eh? Entonces Este es un ejemplo Donde tenemos una función ¿No? Que en 1 Cuando yo me acerco por izquierda Las imágenes tienden a 3 Y por derecha tienden a 1 No tienden al mismo valor Entonces ¿Qué ocurre ahí? Los límites laterales existen El izquierdo es 3 El derecho es 1 Pero como son distintos ¿Eh? Como los límites laterales son distintos El límite no existe Acá Fíjense Fíjense Yo Lo que hice acá Es Fíjense ¿Qué va a pasar Cuando yo me acerco Acá Este valor D El punto D Que justo está en 0,5 Ahí Fíjense Ese punto D Lo voy a hacer Tender Hacia 1 Cuando lo hago tender Hacia 1 Me van a decir ¿Qué pasa con el punto C? Que está en la recta Y la imagen De ese valor D Es el punto Acá E Fíjense ¿Qué pasa cuando yo Muevo esto? Ahí me voy acercando Hacia 1 El punto C Se acerca por la recta Hacia el punto A ¿Y qué va a pasar Con el punto E? ¿Hacia qué valor tiende? Que es la imagen ¿Eh? Hacia 3 Hacia 3 Exactamente Tiende hacia 3 Perfecto ¿Eh? Estos son los deslizadores Che ¿Sí? Entonces acá Con el deslizador Fíjate Vos lo podés habilitar De ahí Ponés un play Y se hace solito Se hace solito Fíjate que a medida Que D tiende a 1 El punto E Tiende hacia 3 ¿No? Bueno Acá eso lo vamos a parar Y vamos a ver Qué pasa por la derecha Qué pasa cuando Yo me acerco Acá en este caso Sería G G Que tiende hacia 1 ¿Eh? F Es el punto Que le corresponde Sobre la curva Y H Sería La imagen de G Entonces ¿Qué pasa ahí A medida Que Espera un cachito Ahí Para que se vea mejor A ver Ahí Miren ¿Qué pasa cuando G Se viene acercando Por la derecha Hacia 1? La imagen H Va tendiendo ¿A qué valor? Hacia 1 también Entonces A 1 prof Claro La imagen tiende a 1 Mira Ahí Lo hacemos Mover los dos ¿Eh? Entonces Cuando D Tiende a 1 E tiende Ahí sería Hacia 3 ¿Eh? E tiende Hacia 3 Y acá G tiende a 1 H tiende Hacia 1 Entonces Ahí los límites laterales son distintos Si los límites laterales son distintos No existe límites De la función Bien Ahí les voy a compartir Lo del geogebra Ahí Miren En función De lo que Hablamos recién De lo que pasa En el grupo Fíjense Veamos Este es un caso No es que esto Salga así En los libros Como caso 1 2 3 4 Es para nosotros ¿Sí? Es para nosotros Caso 1 Cuando tengan Esta forma El límite Con x Tiende a 0 De p de x Sobre q de x Y me dé Esta indeterminación 0 sobre 0 Y p Y q Son polinomios Como en ese caso ¿Eh? ¿Qué parece Si ustedes dan Paso al límite Acá? Si dan paso al límite Te queda 0 sobre 0 Y si hacen el límite Ahí Para levantar La indeterminación Hay alguien Que le expande En el grupo Que dice Que hay que sacar Facto común X El mayor exponente Al menor exponente Perdón Al menor exponente Cuando tiende a 0 O sea que Si vos tenés 3x a la cuarta 2x a la 7 5x a la 3 3x a la 2 Bueno ¿Cuál es el menor exponente De la x? ¿Eh? El menor grado Que tiene la x X cuadrado ¿Ven? Grado 2 Es x cuadrado Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar Facto común El numerador Y denominador X al cuadrado O sea que acá saco X al cuadrado Y Y acá saco X al cuadrado Cuando vos sacas Cuando estás Factoreando Cuando haces el primer caso De factoreo Lo que haces Es Dividir Cada Término Que está factoreando En el factor común Que en este caso Sería aquí al cuadrado Lo mismo pasa acá Y acá ¿Qué ocurre? Miren Simplificamos ¿Qué nos quedaría En limpio Acá ¿Qué nos quedaría En limpio? Acá tenemos Un cociente potencia Igual base ¿Se acuerdan? ¿Cómo se trabajaba Con esto? ¿Qué me quedaría ahí? Ahí ¿Qué me quedaría ahí? Díganme 3X a la 2 No quedaría Pero 3X a la 2 Muy bien Más Y acá en este A la quinta Es que la quinta Bien Vamos con el otro Vamos acá abajo 5X Más 3 ¿No? Bien Sí ¿Y ahora qué hay que hacer? Igual tenemos Paso al límite ¿Qué pasa si Damos paso al límite? ¿Qué tenemos? Cero Más cero Abajo Cero Más 3 O sea Cero Sobre 3 Y esto me da Cero Este sería El rígito Fíjense en qué sencillo Que es ¿No? Según Lo que les acabo de mandar ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si Queremos que el solerece Pero que tiende a infinito Sería una indeterminación Infinito Sobre infinito Claro Infinito Sobre infinito Bien Perfecto Y acá en este caso Lo que se hace Es sacar Factor común ¿No? Al X Al mayor grado ¿Sí? X Que tiene mayor exponente Fíjate Que a este le podríamos poner El caso 2 Si querés No hay problema Este es algo para nosotros ¿Eh? Cuando estemos ahí Nos van a decir Sí Hacemos el caso 1 Hacemos el caso 2 ¿Sí? También Son polinomios Y esto da Infinito Sobre infinito ¿Sí? Entonces tenemos que ver Fíjense que acá estaría La X De mayor grado ¿No? ¿Qué hacemos ahí? Bueno Lo que tenemos que hacer Saca el factor común X Es mayor Exponente O sea que acá Saco X a la 7 Sobre X a la 7 Recuerden que estoy Pactoreando X a la 7 Sobre X a la 7 Esto simplifica ¿Y qué me queda ahí? ¿Qué me quedaría? Límite Cuando X tiene infinito ¿De qué? Aquí es igual esto Esto sería 3 sobre X al cubo Más Acá Significa Me quedan 2 ¿Qué me queda ahí? ¿Qué me queda ahí? 5 sobre X al cubo A la 4 A la 4 Perdón Más En este Último 3 sobre A la 5 A la 5 Y si diera paso al límite ¿Qué me queda ahí? Al dar paso al límite 3 sobre infinito 5 sobre infinito 3 sobre infinito ¿Eh? Un 1 sobre infinito ¿Cuánto era? No era 0 Entonces ¿Qué nos queda? 2 sobre 0 2 Y 2 sobre 0 ¿Cuánto es? ¿A qué valor tiende? 2 sobre 0 La división por 0 no existe ¿Pero en el límite ¿A qué valor tiende? A infinito A infinito A infinito En el límite Estamos hablando ¿No? Bien A ver Para esto